... Riza en Madrid el principal promotor de las protestas en Cuba, el dramaturgo Junior García Aguilera llegó este miércoles a la capital española junto a su esposa en un vuelo comercial y con un visado de turista Maravillosa jugada el dramaturgo de Archipiela, organizador de toda esta revuelta y de todo este espectáculo está en España hasta donde fue el engaño, el doctor Gustavo León, médico Junior cooperativo de la seguridad del Estado y la verdad es que estamos muy muy desconcertados con esto que está pasando ahora mismo con Junior García que se acaba de ir para España este mensaje que a mí personalmente no me gustó porque cuando dicen tenemos que agradecer a muchas personas que han hecho posible este viaje habría que ver quiénes son esas personas que hicieron posible ese viaje y habría que ver desde qué momento se está planificando este viaje esa es una excelente pregunta mañana sorpresiva para algunos, para otros por tanto y para otros que se alegran profundamente Junior García según reporta Europress, según reporta 14 y medio ha sido transportado en un vuelo comercial con una visa de turista hasta la ciudad de Madrid en España esos bastardos me mintieron yo creo que yo le habría visto mejor yo creo que yo le habría entendido como más honorable decir, si yo no voy a dar el ejemplo yo no le puedo pedir a nadie que haga lo que yo no le voy a dar el ejemplo en consecuencia, todo lo que dije hasta hoy, lo retiro no me hace gracia me he reído un poco, pero no me hace gracia no está bien esto, eh no me hace gracia Gracias.